Hola, un gran saludo para todos. Mi seña es esta y mi nombre es Juan Carlos. Soy el presidente de la Asociación de Sordos de SUA, AzorZub. El día de hoy hemos venido a las instalaciones de una biblioteca para realizar nuestra asamblea, dado que los estatutos de la asociación nos mandan a realizar cada año espacios como este. Recordando lo que los estatutos contemplan frente a este tema, las asambleas realizadas de enero a marzo adquieren el nombre de asambleas ordinarias, o si se realizan de marzo a diciembre, adquieren el nombre de asambleas extraordinarias. Entendiendo que estamos en el mes de mayo, AzorZub ha preparado una asamblea extraordinaria, como lo pueden ver. El orden del día de la asamblea de hoy contemplan en su primer punto la revisión del listado de participantes que cumplan con la cantidad de miembros de acuerdo a los socios que estén a paz y salvo bajo la regla de la mitad más uno. Estos deben participar en estos espacios. Actualmente los sordos que están a paz y salvo son 58, entendiendo que la regla es la mitad más uno, serían 30, y actualmente en este espacio contamos con 35 personas participando de la asamblea. En el segundo punto está la selección de tres personas que se encargarán de la revisión del acta del día de hoy. Como tercer punto tendremos el informe desde el presidente de la asociación que hablará de las acciones realizadas en el año 2021. En el punto siguiente la junta hablará de la situación presupuestal y un balance financiero. En el quinto punto tendremos la votación de dos miembros nuevos de los comités, tanto de disciplina como del comité de jóvenes. Realizaremos la votación el día de hoy. En el sexto punto realizaremos la reforma de los estatutos anteriores. Vamos a hacer una discusión, un debate y luego se hará la votación y aprobación del mejoramiento de los estatutos. En el séptimo punto las tres personas designadas para la revisión del acta harán este ejercicio y aprobarán la misma, para finalmente dar cierre al espacio. Yo quiero agradecer a todas las personas que conforman la junta por su gestión y trabajo articulado para que esta asamblea se llevara a cabo. También quiero agradecer a todos los socios de Azor Sub que el día de hoy se esforzaron por cumplir y participar en esta actividad. La asamblea es de gran importancia porque tiene como objetivo el fortalecimiento del movimiento asociativo para lograr la inclusión de las personas sordas, afiliadas y también para visibilizar la comunidad sorda bogotana. Quiero invitar a todos a que vean las fotos que hemos tomado de la jornada del día de hoy. Allí va. Gracias. 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 Gracias.